Cuatro, cuatro hermosas mujeres, dulces como la miel, pero ellas son las únicas, chicas dulces, dulces botas del folclor. Si me ves tomando en una cantina, no será porque tal vez sufri una decepción. Si me ves solita en una cantina, no será porque tal vez sufri una decepción. Qué triste es mi vida, de vivir tomando, acabando este dolor, mi corazón sangra, está destrozando, un hecho pedacitos. Qué triste es mi vida, de vivir tomando, acabando este dolor, mi corazón sangra, está destrozando, un hecho pedacitos. ¡Ay! ¡Santiago, Santiago! Si me ves tomando en una cantina, no será porque tal vez sufri una decepción. Si me ves solita en una cantina, no será porque tal vez sufri una decepción. Qué triste es mi vida, de vivir tomando, acabando este dolor, mi corazón sangra, está destrozando, un hecho pedacitos. Qué triste es mi vida, de vivir tomando, acabando este dolor, mi corazón sangra, está destrozando, un hecho pedacitos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡César Aliaga! ¡Es el Apichuco! ¡Así, así! ¡Hurita más! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! ¡Eres el único culpable para andar llorando y tomando por tu amor! ¡Se sufre, se llora cuando se ha querido, cuando se ha amado con el corazón! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Alguna! Lake. Gracias por ver el video.